Y no todos tenemos la formación y la capacidad para tomar todas las decisiones. Si usted me dice a mí hoy, dígame Paola, ¿cuál es el mejor abono para el cardamomo? Le digo, chanfle. No te puedo decir por qué, no sé. Y nosotros estamos pretendiendo hoy, y muchos de los dirigentes le tiran la responsabilidad a los ciudadanos. Entonces casi que, no, es que la mayoría decidió, no, que decidió usted y cómo responde políticamente por su decisión. Porque es que no todos pueden decidir todo. Eso es democraterismo, no democracia. Bueno, permítame un momentico, por aquí me dice un oyente, es que salúdeme a la senadora Paloma. No, ella es Paola. ¿La confunden frecuentemente? Mucho, mucho, vea, oyente, gracias, mi Dios le pague. Yo le mando sus saludes a Paloma, la quiero mucho. Y somos muy distintas. A mí hasta me da pesar de Paloma, doctor Carlos, porque ella es más joven que yo. Ella es la mamá de una niña muy linda que se llama Amapola, y ella es de Popayán. Yo soy la montañerita, la ronquita, yo soy paisa, yo no tengo hijos. Somos muy distintas, pero nos confunden todo el tiempo. Ella es Paola Andrea Holguín. Holguín, Holguín Moreno, ¿no? Holguín Moreno. Holguín Moreno, paisa, comunicadora. Paisa, comunicadora. Hice maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo. Yo después hice maestría en seguridad y defensa en la escuela de guerra en la Universidad de Defensa de Estados Unidos. Estudié seguridad y defensa y luego estudié contra terrorismo y contra insurgencia. Y también estudié el curso de seguridad en la policía. La policía y AFI tienen un convenio en el CSEP porque mi tema ha sido siempre el tema de seguridad y justicia. Es como en lo que he trabajado en México, en Argentina, en Brasil, siempre he trabajado. Es como ese tema. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa. Cumplimos aquí unos compromisos brevemente y le vamos a pedir a la senadora y al honorable representante que nos acompañen otro momentico aquí para continuar hablando tan amenamente como lo hemos estado haciendo en los últimos minutos de política, que es lo que nos gusta. Son las 8 de la mañana y 14 minutos. Estamos en un especial de plenaria. Le envían saludos el ex representante de la Cámara Wilson Córdoba. Ay, tan lindo. Ahora le mandé foto y le dije, mírame que estoy ya en la emisora. Lo quiero mucho. Un hombre que está haciendo un trabajo enorme con el tema de víctimas por todo el departamento. Él hizo un gran trabajo en acción social cuando el presidente era Uribe, después fue representante y ahora con el tema de víctimas está haciendo una labor extraordinaria por todo el departamento. Bueno, usted se ha reunido con el ex senador Álvaro Uribe recientemente. Sí, estuve con él hace 15 días. Estuvimos hablando del tema de la reforma tributaria, que es un tema que nos preocupa mucho y de muchos temas del país. Y de su aspiración presidencial, ¿qué le dice? De eso hablamos en diciembre y hablamos otra vez hace 15 días. Lo que le dice a uno es, mi hija trabaje, pero ahí me hizo reír mucho porque es mi hija. A caminar Colombia. Y seguramente porque a él le golpeó mucho la muerte del doctor Holmes. Esa semana le mandó, Juancho, las fotos de unos recorridos que estamos haciendo en el eje cafetero. Y le dice, hombre, cuídense, mire esta pandemia. Claro, muy angustiado, pero hay que caminar Colombia. Así es que él nos enseñó a hacer política. Que además esta vez las campañas van a ser muy distintas. Porque antes hacíamos esos mítines. Yo me acuerdo cuando yo venía con Uribe a Caurabá, que eso eran ríos de personas. Ya no va a poder ser así, ya nos toca. Y por eso la radio, la televisión, estos medios van a jugar un papel fundamental en estas campañas. Porque ya no vamos a poder tener tanto ese contacto directo que era tan importante para hacer política. Ahora los vamos a necesitar a ustedes más que nunca para explicar nuestras propuestas. Porque ya la campaña como la concebíamos primero no se va a poder hacer por el tema del COVID. Porque el proceso de vacunación tarda. El gobierno espera tener 35 millones de colombianos vacunados de aquí a diciembre. Pero es que recuerden que las elecciones son ahora las de Congreso en marzo y en mayo ya es la primera vuelta a presidencia. Sí, cambia el panorama totalmente, sin duda. Y ese es un ejercicio en el que se tienen que preparar también quienes aspiran. Porque el escenario tradicional es la plaza y el candidato. La gente allí para conocer y debatir sus propuestas. Ahora tendrán que buscar otras alternativas. Bueno, ya usted ha planteado que este es un mecanismo, la radio y la televisión, para poder llegar a la gente y las redes sociales que hoy están de moda. De hecho, desde en la época de Obama, desde Obama yo creo que cambió el tema de uso de redes sociales para hacer política. Pero ahí también se está generando un riesgo. Mire, yo trato de ser estudiosa de los nuevos medios porque Uribe me ha enseñado. Él siempre va adelante. Yo creo que él fue de los primeros que abrió Twitter en Colombia. De hecho, yo trabajaba con él en presidencia y en esa época se usaba el BlackBerry. Y él fue de los primeros que aprendió a tildar las palabras con BlackBerry. Nos decía, hombre, uno no puede tener mala ortografía ni siquiera en estos aparatos. Y él nos empezó a enseñar. Y cuando uno empieza a estudiar se da cuenta de varias cosas. Por ejemplo, Twitter, que se supone que es una red dura para generadores de opinión. En Estados Unidos un estudio demostró que el 80% de las cuentas en Twitter son bots. Entonces hay gente que dice, es que la gente piensa así porque la tendencia en Twitter es eso. Eso es mentira. La mayoría de cuentas son cuentas falsas, que bodegas. En cambio, Facebook tiene una enorme ventaja. Que en Facebook normalmente la cuenta sí pertenece a una persona. De hecho, cuando uno hace análisis de Big Data para medir tendencias en política, en mercado, en todo, Facebook tiene mucho más lealtad para los estudios. Y es muy importante. Instagram, la gente, esa red nació para ser una red para fotógrafos, para videos. Y eso nos lo tomamos los políticos también. Y uno ahora trata de comunicar mucho. TikTok, yo me metí, ya hice videos en TikTok. ¿Ah, sí? Pero, no, hice uno de Quintero que yo no sé cómo no me han dado. Y, por ejemplo, esa red que nació más o menos en el 2016 y en el 2018 ya formalmente fue la que más creció en pandemia. Son videitos corticos, 15 segundos a 30 segundos, que son divertidos. Y, mire, uno como político tiene que aprender y estudiar todo eso, todos esos lenguajes, todos esos nuevos medios. Y, sobre todo, en un momento de pandemia donde vamos a tener que comunicar diferente y llegarle a la gente diferente. Además, porque hay un consumidor de todos los contenidos en política distinto al de hace una década atrás, que recibía el volante, recibía el periódico. Ahora eso no es tan frecuente. Así es. Y hay un cambio que es muy profundo. Antes la gente votaba por partidos. Entonces era la gente de trapo rojo, de trapo azul. Y eso no le importaba quién fuera el candidato. Si el partido tiene ese candidato, ese es mi candidato. Ese es. De hecho, Juan cuenta un chiste de un conservador que se iba a morir y pide urgente que le llamen un cura. Y cuando le llama el cura, dice, es que yo quiero que usted me certifique, padre, que yo morí liberal. Y dice, pero hombre, usted toda la vida conservadora. Es que yo prefiero que se muera un liberal que un conservador. Pero entre chiste y chiste esa era la realidad. Antes la gente tenía una afiliación partidista y no le importaba quién era la persona. Votaba por el partido. Hoy no. Hoy el votante no se identifica tanto con partidos. Y hoy el votante no vota por alguien para que piense por él, sino por alguien que piense como él. Porque hoy el votante está más formado, está más informado, quiere participar mucho más directamente en el diseño, en la implementación, en la evaluación de políticas públicas. Es un votante totalmente distinto. Sin embargo, doctora Paola, pues en las últimas elecciones eso cambió un poquitico y ya no era por el trapo rojo, por el trapo azul, sino por el que diga Uribe. Bueno, a ver, don Lauren, le quería hacer una pregunta a la senadora. Paola Andrea Holguín. Paola Andrea. Falta ver quién le puso a la Andrea. Mire, señora. ¿Suena bonito? Sí, claro. Y es más bonita de cómo aparecen las fotos, para la ilustración de nuestros oyentes. Mire, hay un tema y es puntual. Las comunidades quieren respuesta. Las comunidades quieren soluciones. En la región de Urabá, principalmente en el tema parlamentario, hay mucha de la carrera que hay, de distintos partidos y demás. Y quien nos escucha en estos momentos, que está en su hogar, está en su casa, nos dirá, pero es que cada cuatro años vienen a lo mismo. Mire, siendo usted elegida presidenta de la República, esto es una región de desarrollo, pero sabe que también tenemos problemas sociales que no se solucionan en cuatro años. ¿Cómo hacemos para que ese ciudadano y un partido que considero que ha ido a la calle y que rompió los esquemas, con los famosos consejos comunitarios, escuchando a la gente, aquí la comunidad quiere respuesta? Aquí las organizaciones sociales, las víctimas quieren respuesta. Aquí los camioneros quieren respuesta. El sector de transporte quiere respuesta y soluciones a la vez. Exactamente, más que respuesta, es solución al problema. Varias cosas, porque creo que este es un planteamiento de fondo. Y hay varios puntos que tenemos que tocar. El primero, las soluciones se tienen que construir de mano de la ciudadanía. Mire, ese cuento de que las soluciones las plantea un tecnócrata sentado en Bogotá, eso es mentira. Por eso son tan importantes los consejos comunales y el diálogo popular. Es que el que ha sufrido el problema ya le ha pensado la solución. Yo recuerdo cuando nosotros creamos la banca de oportunidades, que era para sacar la gente del gota a gota, que eso nació en un consejo comunal. Se para un señor y le dice al presidente Uribe, presidente Uribe, ¿me regala una moto? Creo que fue en Barranquilla. El presidente que está mirando, le dice, hombre, ¿una moto? ¿Una moto para qué? Es que yo trabajo con mi motico, presidente, está muy mala. Y si se me daña, me quedo sin empleo. Y le dice al presidente, hombre, yo no te la puedo regalar, pero aquí deben haber banqueros. O sea, alguno que le preste al señor para la moto y todo, si hacían los bobos y nadie levantaba la mano. Y Uribe, aquí tienen que ver, porque aquí siempre viene, aunque sea el gerente del Banco Agrario. A ver, pues, cuando uno levanta por allá la mano y le dice al presidente, hombre, préstele para la moto y yo le sirvo de fiador. Como a los dos años fuimos y le dice al señor, presidente, yo pagué la moto. Tranquilo que ya quedó librada el préstamo y usted que era el fiador. Y ese día que ese señor le pide la moto al presidente, dice al presidente, mire, el problema de la gente es que no tiene acceso a crédito. Los bancos le prestan al que no necesita. Usted llega al banco y le dice, y a ver la garantía. La casa, el carro, pues, finalmente le presta, que ahí siempre es al que no necesita, al que tiene como respaldar la deuda. Entonces, así nació Banca de Oportunidades, que la tuvimos en el gobierno de Uribe. ¿Por qué les cuento ese caso? Primero, porque yo creo que las soluciones se generan escuchando a la ciudadanía. Él sabe cuál es el problema y cuál es la respuesta. Nosotros en Colombia, ayer alguien me decía, tenemos un problema porque no tenemos mano de obra, por ejemplo, para el tema del banano y del plátano. Es una población que está envejeciendo y los muchachos ya no quieren ir a cortar plátano, no quieren irse a trabajar a las bananeras. Yo les decía, ahí tenemos varios problemas. Uno, el incentivo perverso de los subsidios. Porque el subsidio tiene que ser para sacar a la gente de pobre, no para volver la mendiga del Estado. Y mucha gente le dice a uno, yo trabajo, pero no me afilien, porque me sacan del CISBEN. Entonces, mire cómo el subsidio se convierte en un incentivo perverso para la formalización laboral. Porque la gente quiere, así tenga empleo, no quiere que sea formal porque no quiere que lo saquen del CISBEN. El otro problema, hay gente que recibe muchos subsidios y termina a punta de subsidio levantándose el mínimo. Entonces, ¿usted para qué va a trabajar si lo que se gana trabajando ya se lo gana a punta de subsidio? Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Hay que mejorar la focalización de los subsidios. Para que la gente pueda salir de pobre, que esa tiene que ser una meta común, pero no que se vuelva un incentivo perverso para que la gente no quiera trabajar o para que la gente se quede viviendo eternamente el subsidio. La mejor política social es generar empleo de calidad. Esa es la mejor política social. Que la gente no dependa del Estado. Que la gente pueda salir adelante con su propio esfuerzo. Pero hay que hacer una serie de políticas para lograr generar empleo. Hay que atraer inversión. Y eso, ¿cómo se atrae? Con seguridad física y seguridad jurídica. Yo estuve hace poco en el Bajo Cauca. En Caucasia, los negocios cerrados. ¿Por qué? Porque no aguantan la extorsión. Entonces, si usted no paga la vacuna, le matan a un trabajador o le tiran una granada en el negocio. Si no hay seguridad, es muy difícil que haya generación de empleo. Si no hay seguridad jurídica, si a usted cada cuatro años le montan una reforma tributaria y usted nunca sabe cuánto va a terminar pagando, es muy difícil generar empleo. Y, por ejemplo, en el tema de las víctimas hay muchas dificultades. Una es que los victimarios nada que entregan los bienes. Cuando uno analiza el tema de la FARC, la FARC no ha devuelto los bienes para la reparación de las víctimas. Entonces, terminamos los colombianos con nuestros impuestos, víctimas, reparando víctimas. Y ahí nosotros también estamos haciendo un estudio para mejorar la ley de extinción de dominio. Mire, yo he dicho, la mejor política contra la corrupción y contra los bandidos es la extinción de dominio. Porque finalmente, para el corrupto es muy fácil, le dan casa por cárcel y sale con la plata lavada. Para el bandido es muy fácil, hay capturas o hay bajas, pero tiene suficiente billete para seguir comprando gente para la organización criminal. La clave es el tema de extinción de dominio. Hoy tenemos un problema, procesos muy largos. Y los testaferros terminan con esos bienes. Colombia, para poder reparar a las víctimas, para poder acabar con los bandidos y con la corrupción, tiene que reformar y mejorar la extinción de dominio. Usted no se imagina el billetal que hay ahí. ¿Qué hay ahí? Y uno encuentra problemas como, le decía yo a alguna persona de la unidad de análisis financiero, de la UIAF. Hombre, y ustedes aquí cruzando datos, ¿saben qué político es ladrón? Es que uno más uno da dos. Todo el mundo sabe con la colilla de pago cuánto me gano yo en el Congreso. Uno en cuatro años, ¿cómo sale con finca de miles de millones? ¿Con apartamento? Pues, con dos, dos de frente, usted da cuenta que es un ampón, que robó. Yo empecé a hacer política a los cuatro. He trabajado con un montón de presidentes. Trabajé en México, con Felipe Calderón, en Colombia, con el presidente Uribe. Trabajé con Macri en Argentina cuando era alcalde de Buenos Aires. Y lo que tengo es un apartamento que estoy pagando por leasing. Y nunca he dejado de camellar. Yo a los 15 vendía postres para hacer plata. Fui mesera en un restaurante en las 70. He hecho de todo. Y llevo años haciendo política y no hay multimillonaria. Y usted suma y le da. Y aquí están un ratico haciendo política y dicen, hombre, unidad de lavado de activos. Yo creo que eso va a ser clave para reparar las víctimas, para controlar corrupción, para desminar estructuras criminales. El eje tiene que estar puesto ahí. Uno, ¿qué tiene que hacer? Vuelvo y digo, soluciones. Hay que plantearlas. No me las voy a inventar yo sentadas en Bogotá. Venga, suena tan bonito. Y uno se va al caso, la realidad. Y con el tema de Odebrecht, encuentra una persona condenada a cinco años. Y una persona que cometió un delito que no es justificable, pero que tiene quizás una razón que podría ser, digamos, distinta a esas motivaciones que tuvo el señor de Odebrecht, que robó para darle comida a sus hijos, pero cometió un delito y tiene que ser castigado por eso. Le dan mucho más tiempo de cárcel y una sanción más fuerte. El tema, ahí hay un tema importante que es la reforma a la justicia. La justicia es el eje central de cualquier país. Sin justicia no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay crecimiento económico. Y usted puso el dedo en la llaga, Odebrecht. Todos los expresidentes de América Latina vinculados al caso de Odebrecht están en la cárcel, menos Juan Manuel Santos. Mira el problema tan grave con Odebrecht. Vuelvo al ejemplo que le ponía ahora. El ladrón en Colombia, el corrupto, le dan casa por cárcel o le dan una chichigua de condena y sale con la plata lavada. Eso no es serio. Eso no es serio. Además, porque Colombia está cogiendo un viciecito. Y es que a usted no lo castigan por el delito, sino dependiendo del partido o dependiendo de la tendencia ideológica. Entonces, cuando el violador era ese arquitecto, el señor Uribe, todos salimos a gritar cadena perpetua. Y se la merece, porque el que abuse de un niño no merece nada distinto a eso. Pero cuando el violador es el de la FARC, tome su curul. Yo me acuerdo cuando hicimos la ley de justicia y paz, que todo el mundo nos vino encima. Uribe es paraco, gobierno paraco. Yo trabajo con Uribe ocho años en nada. Senadora, pero ahí es donde hay un tema que también es bueno que usted lo analice. ¿Dónde está la reconciliación? ¿Dónde está uno desajustar las cosas del corazón y dejar el rencor y aceptar que hubo un proceso de paz? ¿El partido todavía no lo ha concebido así? No, es que espere. Primero, venganza no es justicia. Ni justicia es venganza. Aquí nadie está pidiendo venganza ni revancha. Justicia. ¿Pero hablando de reconciliación? Porque, pero es que no hay reconciliación si no hay justicia. Mire, alguna vez hablando yo con el nuncio del tema del proceso de paz, le decía, ustedes mismos en la iglesia dicen que cuando uno va a pedir el perdón tiene que haber un acto de constricción y una penitencia. Mi Dios perdonó al ladrón que se arrepintió, pero no lo esclavó. Entonces, uno no, por decreto, no se da reconciliación. La reconciliación requiere un mínimo de justicia. Es que en derecho, las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Son derechos de las víctimas, no es solo la plata. Además, porque reparación total no hay. Nadie le devuelve a una mamá un hijo asesinado o secuestrado, un esposo, un sobrino. Entonces, uno que busca un mínimo de justicia y ahí también yo digo, ojo con ese tema, porque cada que uno habla de justicia creen que es venganza y que uno no quiere la paz y que uno no quiere la reconciliación. No, es que paz y reconciliación no hay si no hay un mínimo de justicia. Tiene que haber equilibrio. Uno en aras de la paz sacrifica parte de la justicia, pero si la sacrifica toda, no hay paz ni hay reconciliación. Bueno, con la senadora Paola Alguín nos podríamos quedar aquí por hasta las 5 de la tarde debatiendo los temas de país, pero sabemos que ella tiene agenda, nosotros tenemos otros invitados. Así que hablemos de la agenda así muy rápidamente. ¿Qué tiene hoy en Urabá? Muchas gracias, doctor Carlos. Hoy yo tengo varias reuniones con líderes, con una iglesia, con la Cámara de Comercio, con sindicatos también acá, con Corpo Urabá, con la directora de Corpo Urabá para hablar los temas de la región, para ver un balance, un análisis y mañana vamos a estar en Turbo, en Ecoclí. Esto es lo que estamos haciendo, caminando, escuchando, reuniéndonos con diferentes sectores, con la comunidad, con empresarios y también con la institucionalidad. Porque en Colombia también vienen unos procesos donde se quiere acabar la institucionalidad y una democracia sin institucionalidad es muy difícil que sea estable y que no caiga en esos populismos que hacen tanto daño. Doctora Paola Holguín, senadora de la República, que hoy quiere ser presidenta de nuestro país y ha sido nuestra invitada en este comienzo de plenaria de este año 2021. Pues mucha suerte, van a necesitar muchos zapatos para seguir recorriendo nuestro país. Que lo vayan muy bien. Muchas gracias, doctor Carlos. Y a los oyentes de Apartado Estéreo, un recuerdito de Margaret Thatcher. Los gallos cantan, pero las gallinas ponen los huevos. Colombia necesita huevos. Bueno, muchas gracias. Una pausa y ya volvemos.